Exposé, para conocer la parte oculta de las investigaciones. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 3 de Exposé, el lado oculto de la noticia. Su servidora Maybor Petit y Castro Ocando estamos para ustedes y hoy vamos a tener un programa lleno de puros detalles. Así como a ustedes les gusta información que todavía no ha sido revelada, este episodio está dedicado a Piedad Córdoba, la protegida del crimen organizado transnacional. Castro. Saludos Maybor y a toda la gente que nos está escuchando. Esto es un gran tema de actualidad por el reciente fallecimiento, pero al mismo tiempo se trata de un personaje que ha tenido repercusiones, no solamente en Colombia, donde ha sido una muy activa política o fue durante muchos años, las últimas dos décadas fue una persona muy activa en la política colombiana, también lo fue en Venezuela y estuvo vinculada a una serie de eventos que han tenido repercusiones en varias partes de Sudamérica y en Estados Unidos. Es un tema que vamos a hablar más adelante, tomando en cuenta que el hermano de ella estaba o se había declarado culpable en una corte federal. Ella también estaba mencionada en estas investigaciones federales y toda la vinculación que finalmente la puso en el banquillo de los acusados. Así es, la señora Piedad Córdoba, que fue senadora, tuvo una activa vida política en Colombia, llegó a posiciones estratégicas, pero también estuvo muy vinculada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Era conocida como alias Teodora Bolívar y su nombre surgió en las computadoras de Raúl Reyes, un guerrillero que fue asesinado en el marco de una operación en la frontera con Ecuador y Colombia y esas computadoras fueron incautadas durante esa famosa operación llamada Fénix, que se realizó en el año 2008. Piedad Córdoba negó una y otra vez que ella fuese Teodora Bolívar, pero los correos del exguerrillero Raúl Reyes quedaron de evidencia, pues allí había datos suficientes como para vincular a la señora Piedad Córdoba con ese seudónimo de Teodora Bolívar. Exposee para conocer la parte oculta de las investigaciones. Uno de los correos que hace referencia a estos gastos es uno que tiene fecha del 17 de septiembre del 2007. Señala lo siguiente y creo que vale la pena que lo toquemos, ¿no? Decía, hola Tania y Caterin, buenas tardes. Espero sigan cada vez mejor para que no me ataranten tanto. Incluyan en el listado de quienes reciben todos nuestros documentos la siguiente dirección. Piedad Córdoba arroba hotmail.com A esta dirección mandan mi nota a nombre de Teodora. Conversamos con Piedad Córdoba por más de 10 horas. Las noticias hablarán de eso hoy en la mañana. Un abrazo, Raúl. El seudónimo de Piedad en la guerrilla entonces era conocido como Teodora Bolívar. Ella se ponía muy enojada cuando salía a relucir ese nickname, ese AK, como le dicen aquí en Estados Unidos, el mismo asesor de comunicaciones de Piedad Córdoba, el señor Andrés Velázquez Moreno, durante una declaración ante la Fiscalía de Colombia en el año 2022, confirmó que Teodora Bolívar era la senadora Piedad Córdoba. Vázquez dijo a la fiscalía que se comunicaba directamente la senadora con la que él trabajaba con los exlíderes guerrilleros hoy fallecidos, Raúl Reyes y el mono Jojoy. Velázquez también entregó pruebas documentales contra Piedad Córdoba, incluyendo documentos, teléfonos, correos electrónicos, todo producto del trabajo que realizó con la ex senadora colombiana que está siendo velada en estos momentos en Bogotá. Yo quiero hablar sobre este tema, explicarle a la gente que nos está escuchando por qué razón estamos hablando al principio, estamos comenzando con la relación de Piedad Córdoba y la FARC, y es importante que se sepa que esta relación que quedó documentada en estos correos electrónicos, independientemente de que a ella no le gustaba el sobrenombre de Teodora Bolívar, pero efectivamente había una relación muy estrecha de alto nivel con la FARC, este factor va a jugar luego un papel muy importante en la relación de Piedad Córdoba con Hugo Chávez, en todo lo que ella trajo a la mesa, digamos, en todas estas conexiones que luego serían mucho más complicadas con la llegada, por ejemplo, de Alex Saab de la mano de Piedad Córdoba, un tema que vamos a hablar más adelante. Pero es importante explicar que este es el origen de esta relación que Chávez utilizó, Maduro y Maduro también, y que se beneficiaron juntos de una serie de negocios y de operaciones, etcétera, y es importante que toda esta situación, toda esta relación fue confirmada luego, y estamos hablando, por ejemplo, de este asesor Velázquez Moreno, que declaró ante la Fiscalía Colombiana, y uno de los aspectos muy llamativos, que lo ha dicho, por cierto, la propia víctima, en este caso Ingrid Betancourt, es que ella naturalmente fue una persona que mantuvo ese tipo, o sea, utilizó el secuestro, en este caso de Ingrid Betancourt, como una herramienta también de política, una herramienta política para beneficiar la relación otra vez con Hugo Chávez. Y esto es algo que ella nunca lo aceptó, pero sus propios asesores hablaron y explicaron y testificaron que esto había sido así, algo que la propia Betancourt había denunciado. Y como dijimos, se estaba buscando un beneficio para potenciarlo. O sea, ella lo que estaba buscando era que la liberación de Ingrid Betancourt se produjera como un preludio para subir el perfil de Hugo Chávez en unas elecciones que tenía Chávez en ese momento y que le interesaba mucho a Piedacourt. A Piedacourt le interesaba mucho mantener el perfil de Chávez lo más alto posible. Hablaba como si fuese una persona absolutamente comprometida hasta lo último. Hay una relación que después se desarrolla muy personal, otra vez utilizando como enlace este acceso que Piedacourt tenía con los altos niveles de la FARC y al mismo tiempo con el régimen de Hugo Chávez. Fíjate que en las declaraciones de Ingrid Betancourt, Castro, ella habla de un concepto bien interesante. Ingrid Betancourt plantea que hay un holding del crimen organizado conformado por la venta ilegal de drogas, oro, etc. Y que Piedacórdoba era la protegida de todo ese andamiaje. Yo me quedo con esa parte de las declaraciones que ha dado públicamente Ingrid Betancourt porque definitivamente el nombre de Piedacórdoba estuvo vinculado a escándalos del FARC con la política. Como ya dijimos al principio, con la computadora de Raúl Reyes había evidencia seria y dura sobre la estrecha relación que tenía la senadora Piedacórdoba con la FARC y con dos personajes muy peculiares. El mono Jojoy, por ejemplo, que tenía elementos suficientes como para haber sido enjuiciado y también no solamente Raúl Reyes, sino vienen los otros, los de la segunda Marquetalia, Iván Márquez, etc. Pero todos estos elementos fueron evaluados en la Procuraduría colombiana cuando se inhabilitó de su cargo por 18 años. Hay que recordar que esta decisión fue histórica. Ello conllevó a una discusión en Colombia que se decía y por supuesto que ella planteaba que era una decisión de carácter político, pero las autoridades colombianas señalaron que se basaba en evidencia fuerte conseguida en la computadora de Raúl Reyes y otros elementos incluyendo testimonios de personas que estuvieron cercanas a ella. En el año 2016, y esto es importante también recordarlo, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, la Procuraduría le quitó la sanción a Leda Córdoba, argumentando que las pruebas derivadas de la computadora de Raúl Reyes no eran auténticas. Eso hay que discutirlo porque nosotros tuvimos acceso a ese expediente. La Procuraduría dijo que no, que esas pruebas no eran válidas porque no habían cumplido la cadena de custodia en la captura y posterior manejo de esa información por parte de las autoridades militares y de seguridad colombianas. Juan Manuel Santos ocupó un rol fundamental en este debate, recuerden y lo pueden buscar en varios medios de comunicación que así lo reseñaron para la época y en el año 2010 todo esto quedó prácticamente no borrado porque no se borró, pero sí quedó como en el abandono o engavetado en un periodo importante de la historia colombiana porque en el año 2016 se firma el acuerdo de paz en la que aparecen las FARC vestidos de blanco y Juan Manuel Santos y Maduro, todos los líderes guerrilleros aplaudiendo. Y Piedad Córdoba, recordemos. Y Piedad Córdoba y esto conllevó al premio Nobel de Juan Manuel Santos. Son muchas denuncias que están sobre la mesa en contra de Piedad Córdoba, que ahora por supuesto van a ser engavetadas por razones de muerte. Más de 14 veces las denuncias las vinculaban directamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Y déjame decirte que hubo un elemento que enfureció mucho tanto a Piedad Córdoba como a Juan Manuel Santos, que fueron las declaraciones y las investigaciones hechas por Fernando Villavicencio, que posteriormente, el año pasado, fue asesinado, fue acribillado por el crimen organizado transnacional cuando era candidato a la presidencia en Ecuador. Exposee para conocer la parte oculta de las investigaciones. Antes de seguir hablando sobre las relaciones más y más estrechas, más y más actuales, digamos, de Piedad Córdoba, vamos a seguir echando mano de ese reservorio del correo para explicar cuál era en 2007, estamos hablando de hace 17 años, cómo se percibía a sí mismo Piedad Córdoba con respecto a Chávez. Y el propio Raúl Reyes lo describe así, de una manera, en un correo que dice que Piedad Córdoba se reclama, o sea, se considera ella misma socialista, lo cual obviamente no era desconocido, pero después dice socialista, bolivariana, chavista y amiga de la FARC. Esos eran los cuatro elementos o los cuatro características que ella, de acuerdo a alias Raúl Reyes, el jefe máximo de la FARC en ese mandante de la FARC, decía o así era como describía Piedad Córdoba. Y luego hay un segundo correo, que también está allí, que lo escribe la propia Piedad Córdoba, transmitiendo o enviándole un mensaje a una persona de nombre Daniel, donde ella describe cómo viajó a Venezuela para realizar algunas gestiones. Estamos hablando de octubre del 2007. Decía que estaba informando a Chávez de lo que estaba pasando acerca de las reuniones con Simón Trinidad, que en ese momento estaba en Washington y que ella fue a visitar. Y después habla de una manera muy llamativa. Dice en un párrafo de este correo que le envía al señor Daniel, a un Daniel, dice así, mucha gente creyó que yo era boba, que necesitaba protagonismo. Yo soy patria o muerte, venceremos, y esto es mucho con la cabeza. Tener pruebas de vida que den un fuerte empujón al comandante Chávez antes del 2 de diciembre, que es la elección aquí. Imagínate que Chávez pierda ese pulso que nos pasa en América, que nos pasa en Colombia, nos acaban. Chávez se la ha jugado muy duro, hay que acompañarlo. Y esas son las palabras de Piedad Córdoba para mostrar hasta qué punto estaba comprometida con Hugo Chávez. Y era tanta la confianza que tenía Castro, Teodora, con Hugo Chávez, que ella empezó también a beneficiarse de esa relación tan estrecha que tenía. Y fue quien llevó de la mano a Alex Saab a los negocios con el régimen chavista. Porque fue Piedad Córdoba la persona que introdujo a Alex Saab al círculo cercano del régimen. Y eso ocurrió cuando Chávez estaba vivo en el año 2010. El acercamiento tuvo lugar Castro porque una santera profetizó a Hugo Chávez que Piedad Córdoba se convertiría en la presidente de Colombia. Obvio, gracias a Dios esto no ocurrió, pero Chávez lo creyó. En el año 2011, en noviembre específicamente, cuando Chávez estaba en plena acción de su gobierno, ellos firmaron un acuerdo binacional con Juan Manuel Santos, que gobernaba Colombia, en el cual cuatro empresas venezolanas y cuatro empresas colombianas fueron propuestas para proyectos de interés binacional. Una de esas famosas empresas fue el Fondo Global de Construcción, propiedad de Alex Saab, una firma que había registrado semanas antes y que recibió centenares de millones de dólares en contratos. Convirtieron a Alex Saab en un magnate que podía no solamente comprar grandes propiedades en Colombia y en Venezuela y en otros países, sino darse una vida de lujos. Baybor, quería agregar a eso que tú acabas de decir, que para ese momento, noviembre de 2011, Chávez todavía le quedaban 13 meses básicamente de vida. Él ya sabía que estaba en una fase terminal y estaba como posicionando los recursos a amigos claves como Piedad Córdoba y por eso es que inventan esta reunión binacional que era, por cierto, para construir viviendas, para la misión vivienda, utilizando compañías colombianas y venezolanas. Y entonces el empresario que llega allí, uno de los empresarios, Alex Saab, que lo trae Piedad Córdoba, llega de la mano, digamos, Alex Saab llega de la mano de Piedad Córdoba a Chávez y le dice, esta es la persona que me va a representar. Y entonces este fondo global, la empresa que Alex Saab presenta en esa reunión, que por cierto fue televisada, había sido fundada semanas atrás, o sea, poquito tiempo, obviamente que fue fundada o establecida esa compañía para la ocasión, pero no importaba, porque ya le fue asignado después un primer contrato de 159 millones de dólares para la construcción de viviendas prefabricadas, que por cierto, él comenzó a importar, ¿no? Y había una compañía en Uruguay, había de diferentes partes, pero estas casas prefabricadas nunca se terminaron de construir y hubo, por supuesto, investigaciones posteriores que revelaron que el grueso de este dinero no llegó a la misión vivienda, sino que se quedó en el camino. Y una de las cosas que ellos también hicieron, cuando digo ellos, es porque Alex Saab ya estaba, se había metido en la maquinaria, no solamente con Chávez directamente, como Alex Saab representando a estos intereses de Piedad Córdoba y otros, utilizaron todos los mecanismos, utilizaron, por ejemplo, el mecanismo de divisas privilegiadas, que era Cadive, después cambió de nombre, Sidme creo que se llamaba, y después utilizaron otro mecanismo que crearon los chavistas junto con el otro chavista de Ecuador, que era Rafael Correa, que se llamaba el sistema Sucre, que consistía básicamente en un mecanismo en el cual se hacían contratos de gobierno a gobierno a través de los bancos centrales de Venezuela y Ecuador para beneficiar a compañías, pero se pagaban a través de los bancos centrales. Entonces, básicamente, era un mecanismo que tú no podías supervisar, aunque supuestamente tenía la aprobación de los bancos centrales, lo cual le daba legitimidad, pero la operación llegó a ser un punto tan problemático que al propio Alex Saab le confiscaron en Ecuador, 145 millones. El fiscal de Rafael Correa se alarmó tanto que dijo, no, este dinero de dónde viene, qué está pasando. Y nos estamos desviendo un poquito hacia Alex Saab, pero el tema es que todas estas operaciones tuvieron un impacto o estaban de acuerdo a diferentes investigaciones y a diferentes fuentes. De alguna manera esto le, digamos, tenía relación en términos de beneficio, etcétera. Y después los vamos a ver con Piedad Córdoba, por ejemplo, todo el estilo de vida, cambio del estilo de vida súbito que tuvo Piedad Córdoba. Y esto fue, por cierto, objeto después de una solicitud de investigación por parte de las autoridades en Colombia. Exposee para conocer la parte oculta de las investigaciones. Fíjate que los vínculos de Piedad Córdoba con el régimen venezolano y el tetáferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, se dieron a conocer también con un correo electrónico que es vital y que se convirtió en evidencia que el periodista Fernando Villavicencio, que fue asesinado cuando era candidato a la presidencia de Ecuador, suministró a las autoridades colombianas y a las autoridades ecuatorianas. Era un correo electrónico que estaba enviando Teodora Bolívar, o Piedad Córdoba, a un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, que tenía el nombre de Andrés. Y en ese correo, que tiene fecha el 2010, la señora Piedad Córdoba, muy cercana al expresidente Rafael Correa, está haciendo gestiones porque no le habían pagado una parte de los fondos que habían comprometido a Alex Saab, y ella prácticamente envía el correo para no hacerle presión, sino recordarle, era lo que decía. Y cuando el señor Fernando Villavicencio hizo esta denuncia, Piedad Córdoba estalló en ira y Juan Manuel Santos también lo desmintió. El correo per se dice que la relación era tan de confianza que llegaba a Ecuador, la señora Piedad Córdoba como si estuviera en su casa, y hablaba directamente con Rafael Correa sin ningún tipo de intermediario. Y también se comunicaba con los funcionarios del SEBIN para que agilizaran los procesos de pago si le debían algunas cuentas, tanto a Alex Saab como a sus aliados. También desde Venezuela, ella gestionaba todo de manera directa, particularmente cuando recibía dinero en efectivo para los paramilitares que le ayudaban. Los correos son realmente reveladores, Castor, porque también ahí aparece involucrado Álvaro Pulido, que está en Venezuela supuestamente preso y que ha sido sentenciado presuntamente a ocho años de prisión por otro asunto que tiene que ver con las criptomonedas. Casualmente, Álvaro Pulido, que es un hombre ficticio, se cambió porque estaba en Colombia y se movió a Venezuela. Fue el primero que llegó a Venezuela haciendo negocios y se trajo, entonces tenía relación con Alex Saab. Y en algún momento hacen negocios, pero verdaderamente la persona que lo pone a ganar grandes cantidades era Piedad Córdoba porque le abrió las puertas directamente con Hugo Saab. Y el dinero que estaba ganando Alex Saab era tan grande que se dio el lujo de comprar un avión, un superavión ejecutivo. No tengo el modelo en este momento, pero se sabía porque ese avión generó inmediatamente una cantidad de sospechas. Yo recuerdo que en esa época hubo pilotos que sabían de ese avión, porque era un avión bastante nuevo, bastante moderno en ese momento, tomando en cuenta que en Venezuela la flotilla de los aviones chavistas ya estaba en su máximo esplendor y había gente siguiendo los movimientos de esta aeronave que salía y tú sabes que el mundo de los pilotos, uno tiene fuentes en ese mundo de la aeronáutica civil y siempre hay, entre pilotos que viajan entre Venezuela, Caracas, Miami, etcétera, había este comentario sobre esta aeronave particular, ¿no? Y este avión, él lo utilizaba para viajar a París, donde también había adquirido una serie de apartamentos y después supimos, Meibor, que comenzó a viajar también a Italia, donde conoció a la modelo que hoy es su esposa. Y se sabe, y esa es otra de las evidencias de la estrecha relación de Córdoba con Alex Saab, de que esta senadora viajaba también en esos mismos aviones. O sea, ella comenzó, a medida que Alex Saab iba subiendo en contratos gigantescos y recordemos que después de la misión vivienda, después del fondo de la construcción, comenzó a trabajar entonces con las cajas CLAP. Y ahí la cosa fue todavía más grande. Y las conexiones se extendieron hacia México, hacia Turquía, hacia otras partes. Y allí es donde comienza toda esta vida de la izquierda exquisita, la vida sabrosa, como dicen ahora en Colombia, de la izquierdista senadora Córdoba, en paz de cáncer, que por cierto comenzó a exhibir. Y recuerdo que ella siempre vistió el turbante como un signo, pero comenzó a aportar o a moverse con carteras de Louis Vuitton, etcétera, de marca, que se veían que eran muy costosas. Y luego hay una serie de movimientos que ella hacía. Por ejemplo, en el 2013 hay un reporte, ¿no? Y tú lo buscas y está un reporte de una famosa fiesta que se hizo en un hotel importante de Bogotá, en la cual ella hizo una fiesta porque la hija se le graduaba de comunicadora social. Y la fiestecita fue para 300. O sea, es una fiesta para la hija que se acaba de graduar de licenciada de comunicación social. Una cosa que no es tampoco ver a otro mundo, ¿no? Si tú me dijeras, bueno, se graduó con altos honores en el posgrado, en el doctorado, tú dirías, bueno, ok, se justifica. Pero entonces esta señora organizó una fiesta para 300 invitados, que incluyeron ocho orquestas, y él ya era muy fanática de las orquestas de salsa, sobre todo, en este hotel, que por cierto después generó algún tipo de críticas. Ellas, obviamente, como Chávez y como Maduro, negaban todo, ¿no? No, no, eso no es verdad, que no sé qué. Pero eso es todo el efecto y toda la relación. Una cosa típica que lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en muchas otras partes, ¿no? Como la bolivurguesía, como la gente que por un lado pregona el compromiso con la revolución, con los valores de la izquierda, con los pobres, los desposeídos, termina justamente viviendo de la manera que critican. Y eso es una constante de la cual nunca se escapó tampoco, Piedad Córdoba. Exposee para conocer la parte oculta de las investigaciones. Por cierto que esos deseos y esos gustos por las carteras de Mar Calviutón, etcétera, los compartía con las hijas de Hugo Chávez. María Gabriela salió poniendo fotos de ella con la senadora Piedad Córdoba. La información que hay es que la hija de Chávez tenía una cercana relación porque había un cierto grado de protección. Cuando pasa todo lo de la firma del acuerdo de paz en La Habana y salen a relucir, pero muchas más denuncias en contra de Piedad Córdoba, ella se llevó un gran disgusto porque fue a la embajada de los Estados Unidos en Colombia a renovar la visa en abril del 2016 y se la negaron. Y cuando se la negaron, ella se alarmó y empezó a averiguar por qué era. Y por supuesto que ya en ese periodo había ocurrido también que a Alex Saab le negaron la visa en la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Muchas investigaciones se abrieron, líneas de investigación que tenían que ver con lavado de activos, pero también con relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas que hasta hace muy poco eran calificadas por el gobierno de los Estados Unidos como organización terrorista. Y esas acciones, esas investigaciones que se hacían conllevaban al entorno de Piedad Córdoba a sus amigos, que ahí era muy cercana, por ejemplo, a Iván Márquez, que por ahora no se tiene certeza de su muerte, también estuvo muy cercana a todos los líderes de la segunda marquetalia, entre ellos Jesús Santrich, que también se declaró muerto y se libró de las acusaciones que hay en su contra y en la ciudad de Nueva York. El tema fundamental que ha salido a relucir y que conlleva a pensar qué habría allí, porque cuando alguien entra a la mafia, al crimen organizado, a este tipo de organizaciones, sabe que no va a salir bien. El que entra en un cartel muy probablemente, si habla, sale muerto y por eso se les ofrece apoyo y la garantía de que van a mantenerse vivos aquí en los Estados Unidos si hablan. El hermano de Piedad Córdoba fue arrestado en el 2022 y fue extraditado el 20 de enero del 2023. Él se llama Álvaro Córdoba Ruiz, fue acusado junto con otros personajes, entre ellos Alberto Alonso Jaramillo Ramírez, se conoce en el mundo del crimen como alias Alonso Héctor, también está Livia Amanda Palacios Mena. Ellos están acusados de haber participado en una conspiración que se produjo entre julio del 2021 y febrero del 2022 e incluye tres países fundamentales, Venezuela, Colombia y Estados Unidos, que era el mercado donde enviaban la droga. Para eso usaron aviones registrados en Estados Unidos, que por supuesto era la vía de transporte para llevar la cocaína de Venezuela y desde Colombia a Estados Unidos a través de las rutas que son prácticamente conocidas ya, que van desde México, Guatemala, El Salvador y Honduras. También a él se le acusó de poseer armas de alto calibre y ametralladoras en el proceso de la conspiración. Y cuando él se tuvo que enfrentar con la justicia, Castro, y eso fue el 2 de enero del 2024. El hombre se declaró culpable y le dijo al juez que él sabía que estaba haciendo algo malo, pero que sin embargo lo hizo. Él acordó pagar 7 mil 500 dólares, un monto muy bajo, pero que fue el acordado por los fiscales y por el juez. Cuando Pieda Córdoba se enteró que a su hermano lo habían agarrado preso y luego lo extraditaron. Quien lo extradita es Gustavo Petro, que era muy cercano a Pieda Córdoba. Cuando eso ocurrió hubo como una especie de divorcio entre Pieda Córdoba y Gustavo Petro. Ella estaba muy dolida porque él extraditó a su hermano, a quien ella defendió de manera fehaciente. De hecho, frente a su familia más cercana, ella tenía problemas con su mamá y con su hermana. Y su mamá enfermó y tenía tantos problemas con la hermana. Y ahí de familia que ella estaba muy triste. En diciembre, las informaciones que hay públicas dicen que ella pasó el año nuevo, fechas importantes. Ella las pasó sola y parece que había rebajado muchísimo. Y todo esto, porque el arresto del hermano le dolió mucho, pero más aún, y esto hay que decirlo, Castro, porque mucha gente no lo ha entendido en el marco que se está haciendo acá el proceso de Álvaro Córdoba Ruiz, es que él se declaró culpable y está colaborando con la justicia de los Estados Unidos y va a participar en un gran jurado prácticamente dentro de una semana y media en Nueva York, donde se están evaluando el levantamiento de cargos de acusaciones federales en contra de personajes de alto nivel. Y las informaciones que poseemos es que Piedad Córdoba estaba en el grupo de personas que están investigadas por ese gran jurado. Va a testificar porque son, según lo que tenemos entendido, dos conspiraciones para traer cocaína a los Estados Unidos, pero también para lavar el dinero. Y el nombre de Piedad Córdoba sale en esa investigación que va a ser sometida al gran jurado para demostrar si hay o no una causa probable, ¿no? Y este va a ser el primer testimonio de Álvaro Córdoba Ruiz frente al juez, frente a un jurado y frente, obviamente, a los fiscales, que son los que están evaluando cuánto tiempo pueden recomendarle al juez que esté bajo prisión. La senadora Piedad Córdoba, de acuerdo a fuentes que hemos consultado para este reporte, tenía conocimiento que estas investigaciones estaban andando. Datos que nos han dado es que son investigaciones que apuntan a grandes cabezas y, por supuesto, que eso iba a traer consecuencias también, ¿no? Quería agregar un correo interesante, un correo, no, un mensaje de Twitter de Piedad Córdoba del 3 de febrero del 2022, donde ella dice, después que detienen al hermano, como tú dijiste, ¿no? Por orden de Gustavo Petro, lo cual revela hasta qué punto había un enfrentamiento duro ahí. Y el mensaje de Piedad Córdoba dice, basta de persecución política contra mí y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo puntaje judicial. La realidad le probó con la confesión de su propio hermano y el hermano, como tú lo sabes, May, porque tú has cubierto y yo hemos cubierto durante muchos años este tema de las cortes y los juicios en Estados Unidos. Cuando una persona se declara culpable es porque, junto con sus abogados, examinó la evidencia, ¿no? Que es lo que se llama ese proceso de discovery en un juicio, en la cual cada quien presenta lo que tiene en una mesa. Y las evidencias que el hermano de Piedad Córdoba tuvo que haber visto para decir, bueno, aquí no tengo escapatoria, tuvieron que hacer, tuvieron que haber sido contundentes. Y el abogado de Álvaro Córdoba tuvo que haberle recomendado, mira, te beneficia, te conviene un acuerdo porque esto va a significar que, o sea, puedes lograr una reducción sustancial de la pena, a diferencia de que si tú te vas y te entrompas en una pelea con la fiscalía, puedes correr el riesgo de que te metan 25 o más de 20 años, 30 años. Pero lo interesante es lo que tú mencionas, May, bueno, es hasta qué punto Piedad Córdoba, que también tiene que tener un juicio, que también tiene que estar, o sea, si es parte de la investigación, si se le menciona en esa investigación, tiene que también haber un juicio paralelo. Es posible que el hermano diga, bueno, yo no voy a testificar contra mi hermana. Obviamente, ya eso es irrelevante porque ya la persona desaparece, desapareció, ya murió. Pero el tema es hasta qué punto, y eso es uno de los elementos especulativos que hay en Colombia o que ha habido, es hasta qué punto toda esta situación del hermano afectó. Y lo que tú te describiste de la relación con las familiares, toda la mala relación con Petro también, todo esto afectó de alguna manera su salud. Entonces, esto es una cosa que obviamente ya no, todo este capítulo se va a cerrar, ¿no? Lo referente a si Piedad Córdoba mantuvo una relación o estaba consciente o tenía conocimiento de estos negocios de narcotráfico en los cuales participó su propio hermano como él mismo lo admitió. De modo que esto es un elemento, además, ¿no? Para evaluar lo que ha sido la figura o lo que fue en la figura de Piedad Córdoba, hasta abajo. Exposee para conocer la parte oculta de las investigaciones. Es importante también destacar que hay muchos rumores sobre si había o no un riesgo de ser extraditada porque Gustavo Petro la sacó de la campaña. Él la sacó cuando se produjeron también otro tipo de denuncias en su contra y por algunos intereses que no conocemos, pero que Gustavo Petro sin duda alguna lo tiene. Pero hay otro elemento clave que vale la pena destacar, Castro, y es que ella no solamente estuvo relacionada o señalada o presuntamente señalada con los negocios del hermano, sino que también el 10 de noviembre del 2023 la Corte Suprema de Justicia de Colombia anunció la apertura de otra investigación contra Piedad Córdoba por hechos de presunta corrupción en esos años 2006 y 2012. En Colombia la justicia llega muy tarde, pero la Corte dijo, y lo vamos a citar, los hechos objeto de investigación por enriquecimiento ilícito tienen que ver con supuestos incrementos patrimoniales por justificar de familias cercanas a Piedad Córdoba durante los años 2006 y 2012. Se investiga si ese presunto aumento del patrimonio tuvo supuestamente alguna relación con la actividad que tuvo en la época como congresista y sus funciones. Sí, y esta investigación tiene que ver con lo que ella actuó en los años decisivos de su relación con Hugo Chávez y con la revolución bolivariana y después con Maduro. Es decir, desde el año 2006 que ya ella había comenzado a tener una relación con la revolución bolivariana de Hugo Chávez y luego toda la situación que se desarrolló cuando Chávez comenzó a convertirse en la chequera del socialismo continental. Todo el mundo lo buscó, todos los países, muchos países, Evo Morales por un lado, los cubanos por supuesto, pero también muchos de estos países del Caribe. Chávez se convirtió en el manirroto pariente rico que todo el mundo lo exprimió y aquí el papel de Piedad Córdoba de apoyarlo también no era una cosa que se hacía de gratis, era una cosa que también Chávez le daba recursos y ella intermedió también para algunas operaciones claves o algunas, por ejemplo, el tema de la presencia de la FARC en territorio venezolano. Había casas de protección en diferentes partes, en 11 estados se llegó a establecer una cosa que se ha mantenido y que después, por cierto, el propio Maduro usufructuó y se valió también de esta relación y de estos contactos, de modo que, bueno, son elementos que quedan mejor para la historia. Así es. Este holding de crimen organizado se ha llevado a personas que eran extraditables y la muerte ha puesto fin a los casos en las Cortes de los Estados Unidos. Jesús Santrich, Iván Márquez, Gentil Duarte, Hugo Chávez y ahora la señora Piedad Córdoba. Todos ellos tenían algo que ver o debían información a la justicia, pero al igual que ocurrió, por ejemplo, Castro con Jesús Santrich, que los fiscales, luego de haberlo acusado, ese caso de Jesús Santrich y de Iván Márquez, está también vinculado a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a otros, pero los fiscales, cuando el gobierno de Colombia admitió que había fallecido Jesús Santrich en un evento en Caracas, ellos enviaron una carta al juez señalando que el nombre de Jesús Santrich, que es coacusado de ese caso, salía por motivo de muerte. Y en el caso de Iván Márquez, todavía se discute si está vivo o está muerto, pero había las intenciones también de sacarlo del caso en Nueva York. Y por supuesto que en el tema de Piedad Córdoba, ella no aparece todavía en ninguna acusación, pero sí en varias investigaciones relacionadas con la narcoguerrilla colombiana y con los negocios que tenían que ver con el régimen de Maduro y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y también el uso de rehenes para lograr dividendos, tanto políticos como económicos. Bueno, medio, yo creo que hemos dado un sobrevuelo, un overview muy interesante sobre este personaje que acaba de fallecer, que tuvo impacto en la política, no solamente en Colombia, donde era originaria, sino también en Venezuela. Trajo de la mano a un hombre que colaboró como pocos en el desastre de la corrupción, sobre todo en la era de Nicolás Maduro, que era Alex Saab, una persona también acusada en Estados Unidos, una persona que mantuvo o dirigió relaciones de Venezuela con el Medio Oriente, con Irán, una persona que hizo de la corrupción, llevó la corrupción venezolana a una escala mucho más universal, un hombre que Estados Unidos calificó como el testaferro del dictador venezolano. Todos estos elementos vinculados a esta persona que falleció recientemente en la ciudad de Medellín y, bueno, que muestra cómo los tentáculos de la corrupción, no solamente de la corrupción, sino de los manejos de las operaciones ilegales, ilegítimas, que bordean en el crimen organizado, cómo han penetrado a diferentes instancias de las políticas de nuestros países y, al mismo tiempo, causando un daño que probablemente se va a sentir en varias generaciones. Bueno, yo me despido aquí. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, las mías y las de Maybord. Y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Nos vemos en el próximo episodio de Exposé. Exposé. Para conocer la parte oculta de las investigaciones.